Chavos bienvenidos a tocar la información, mi nombre es Nabor Jiménez, hoy vamos a hablar amigos de esa familia religiosa, esos mormones que vivieron esta tragedia el mes de octubre y pues al final amigos pues sabemos que murieron parte de la familia, de esta familia religiosa y que vamos a platicar del día de hoy porque hoy, bueno, Adrián, Adrián que es una de las cabezas de esta familia, habló y prácticamente se refirió a mediocre al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no resolver este asunto así que vamos a ver estas noticias, comenzamos Y bueno amigos, comenzamos el día de hoy con toda la información, pero antes de empezar quiero que te suscribas a este canal, eso nos ayuda a nosotros a mejorar y también nuestra comunidad sigue y sigue creciendo, entonces vamos a empezar y antes de comenzar, ahora sí, vamos, bueno, vamos a cambiar algunas palabras porque YouTube no las censuran, ya que este, este, este cabeza de la familia de mormones, de esta familia religiosa que vive entre Chihuahua y Sonora no vamos a poder decir los apellidos, no vamos a poder decir algunas palabras como ahorita se las voy a mostrar que, que difieren en mucha violencia o son grupos violentos, entonces vamos a tratar de ser mesurados para que no nos borren este video, entonces vamos a hablar del día de hoy y es que, bueno, Adrián, una de las cabezas de esta, de esta familia, de esta, de esta familia religiosa la cual estaba, vive, vive más bien en Chihuahua en la frontera entre Chihuahua y Sonora, recordemos que lo acontecido, pues fue lamentable, muy, muy, muy lamentable que dejó en shock tanto a los Estados Unidos como a México estas medidas, pero vamos a hablar de las, de lo que dijo Adrián, esta cabeza de familia donde dijo el gobierno de AMLO es mediocre, así con esas palabras y es que el gobierno es un mediocre, están más jodidos que la chin le exigió al universo que la muerte de mis hijos y mis seres queridos, que al menos sean un símbolo ante el mundo para que esa brecha sea segura para los próximos 10 años, el sentido de que el gobierno federal aplique medidas acordes a las regiones para eliminar la violencia y la inseguridad. Y cito otra vez de nuevo estas palabras, yo no creo que haya un patrón y una respuesta que sirva para todas las comunidades, todo va cambiando y yo creo que centralizar el poder esta es la razón por la que no funciona, no puede haber un patrón que funcione igual en todos lados el terreno y las circunstancias y la cultura van cambiando de lugar en lugar, yo creo que necesitan la ayuda de millones de individuos para ser fuertes, así lo dijo este Adrián y donde también cito que dijo hemos aplicado nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigir a las instituciones que funcionen el gobierno reclama la autoridad y el monopolio de los servicios de seguridad y justicia pero que es lo que pasa cuando la impunidad es del 100% en esa región, Chihuahua y Sonora tenemos, incito, tenemos mucho que hacer y que rescatar y tenemos que hacerlo desde la sociedad civil yo no creo que nada se pueda lograr desde la política porque la política nos divide y el crimen no se puede tolerar. Estados Unidos ofrece la ayuda para dar con los responsables a mi me parece ridículo que los mexicanos no lo aceptemos y que los capturen y que sepan quienes fueron y que tenemos problemas graves, aquí les corresponde a nuestras comunidades, a nuestros ciudadanos este problema es más bavispe y hermosillo que mío, entonces va más que esas dos zonas, esas dos ciudades va mucho más allá. Bueno, también cito, dijo miedo no, no hay, pero si llega un punto de haber hartazgo de hartas de no tener miedo de vivir sino de la incertidumbre y es que hay gente que dice que ya estuvo y también cito, yo no creo que haya más agresiones en estos días porque lo que hicieron, esto está corriendo y es un escándalo mundial. Expresa en reiteradas ocasiones su inconformidad porque durante meses habían buscado encontrarse con Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, porque es originario de Bavispe para explicar las condiciones en las que se encuentra esta región pero no había podido hablar con anterioridad después de la tragedia y es que Marcelo Ebrard también hizo lo suyo. El secretario de Relaciones Exteriores se limitó a visitar el sitio del ataque y tomó las fotos al lado de la camioneta y bueno, al final hizo ahí la revisión pero pues al final sabemos que el tema era del secretario de Seguridad y vamos a escuchar esto porque amigos, imagínate el pesar de esa familia donde fallecieron tantos y miles, bueno, tantas personas pero no solo eso, lo que va del año han fallecido por la violencia ocasionada gracias a los crímenes organizados miles de personas y como les comento al final esas zonas de Chihuahua y Sonora pues son puntos altos de violencia en los cuales, bueno, también el gobierno, los gobiernos estatales tienen responsabilidad de esto y me parece interesante una de las palabras que dice donde también pregunta que Estados Unidos tiene que meterse aquí a dar sus cuestionamientos que la verdad en lo personal es un posicionamiento personal de esa persona así que vamos a escuchar también este video donde habla Adrián, el papá tiene 10 diferentes organizaciones, ni sé cómo se llaman, de Ejército, de Sedena, de Guardia Nacional y sí, sí hay apoyo, pero ahí hay algo que descubro, nadie puede hacer nada si el jefe no les da la orden o sea, en el sentido de que no, no podemos hacer esto si no habla, pues yo creo que me pregunto entonces cuál es el jefe ¿Entiendes? Entonces, agradecemos que están participando, pero la otra pregunta, la quiero, dígame Señor Adrián, sí Bueno, después de todo esto también dijo que el levantamiento por parte de sus familiares, pues ya se les fue entregado y que les preocupa a unos de esta familia, los cuales se van a ir a Estados Unidos, que no pueden estar aquí entonces vamos a seguir escuchando este video de lo que dijo Adrián Tal vez ahorita, echándose a perder los cuerpos, porque no parece que las autoridades los levanten entonces, lo que le quiero decir es que yo sí sé qué pasó hay muchos casos, hay un caso donde hay testigos, testigos que se salvaron los niños de 14, 15 años que vieron cuando la tía que sale de su suburbán, levanta las manos y es balaseada y yo digo, ¿dónde está la confusión? aquí no hubo error a mi hija, era obvio, está ahí cerquitita del pueblo cuando la acribillaron, la acribillaron, se bajaron del lugar donde la emboscada le pusieron, encontramos cosas personales de ella afuera del carro y casquillos pegados al carro entonces, si no, ellos vieron, ellos robaron y ellos quemaron ¿dónde está la confusión? brinquen la frontera y aquí les ayudamos aunque eso es la posible ayuda pues nos dicen, brinquen la frontera y aquí les ayudamos como en el caso de los heridos luego, luego nos atendieron, nos recibieron el senador de North Dakota dio un congreso dio una hermosa plática de condolencias pero, o sea, yo no quiero alborotar la gente que crea que México de Estados Unidos participa, es imposible pues sí, tendremos un mal sistema pero pues somos un país soberano y bueno, al final, pues, criticó mucho lo sucedido criticó al gobierno, que haya mucha burocracia que por parte de las fuerzas estatales no haya habido responsabilidad o sea, responsabilidades de esto también, que las policías municipales bueno, esos ni se diga, esos ni aparecieron las policías estatales, mucha burocracia y la Guardia Nacional bueno, metida en otros temas que al final criticó y es que, amigos después de ver esto estos videos pues al final se viene complicada la cosa en tema de seguridad allá y es que la Guardia Nacional apenas está entrando apenas se está metiendo y, amigos es imposible es imposible hacer que el respaldo por parte de los estados se vea reflejado con la Guardia Nacional y menos en un estado que allá es prista y el otro es panista entonces hay muchas políticas intereses y al final pues bueno fallecieron estas personas que no son lo que ha sucedido o sea es un escándalo mundial porque son ciudadanos estadounidenses eso hay que decirlo y que al final pues si se les tiene que dar la debida responsabilidad hasta eso ya entró al FBI para seguir con la información y es que también rápidamente bueno Julián y Adrián que son los caciques de esta organización de esta familia en un sentido de que el gobierno federal aplique las medidas acordes a las regiones para eliminar la violencia y la inseguridad y la otra pues fue que Julián también comentó que encabezó marchas pidiendo seguridad después de que secuestraron a un familiar y bueno al final pues los asesinatos de los otros y Estados Unidos yo creo que mucha de la familia van a irse para allá y también también amigos la esta familia tras la masacre en México estamos viviendo como si estuviéramos en en esta en esta región también está prohibido decirlo y es que entre la ira y el dolor los familiares de nueve ciudadanos mexicanos estadounidenses bueno masacraron esta semana en una supuesta emboscada de pandillas en el norte de México y cito realmente yo creo que los carteles en México se han movido a otro nivel de barbarie dijo Rosa de 65 años cuyos primos sobrinas y sobrinos pues fallecieron en el ataque y al final tras este ofrecimiento por parte del presidente de Estados Unidos para la ayuda a México pues nada mas van a enviar aceptó nada mas a López Obrador el tema del FBI y gracias a que la gobernadora estuvo llorando para que entrara sabemos que antes Manuel López Obrador pues ya había enviado sus profundos pésames a los familiares y también a la colonia mormona allá en Estados Unidos y al final bueno este Julián el de esta familia desmintió que el éxodo de su familia a Estados Unidos esta es nuestra casa es lo que hemos construido como les comentaba parte de la familia se va a quedar aquí y la otra parte este va a irse a a parte de Estados Unidos más que nada a los heridos de los sucesos y es que después de la masacre en contra de esta familia ocurrida el 4 de noviembre en Sinaloa se ha dicho que los parientes comenzaron a salir de la comunidad de Chihuahua y Sonora donde ha habido se han estado desde ahí desde casi 100 años sin embargo Julián dijo en entrevista así las cosas que las personas estaban viajando a Estados Unidos para estar cerca de los 5 niños heridos y pues al final están en los hospitales de Tucson, Arizona y comentó que si hay quienes plantean mudarse de ese país seguramente regresarán en el 2009 año en el que ocurrió el secuestro y asesinato pues de Benjamín también de esta familia muchos se fueron pero regresaron esta es nuestra casa es lo que hemos construido en un siglo obviamente no nos vamos a abandonar entonces al final amigos pues esta familia sigue teniendo esos problemas y la delincuencia amigos va a tener que ser prioridad para este gobierno y prioridad más que nada para el secretario de seguridad que hasta ahorita hay que decirlo tiene dos taches entonces amigos esto ha sido todo por el momento mi nombre es Nabor Jiménez y también perdón Andrés Manuel López Obrador siempre ha estado al pendiente de esto y está dando el apoyo así como el gobierno estadounidense junto con el FBI para seguir las investigaciones y bueno amigos ahora si ya es todo por el momento mi nombre es Nabor Jiménez nos vemos amigos hasta la próxima Nabor Jiménez Nabor Jiménez